Don Roberto, vamos a otro tema que yo quiero que usted hable, porque, aunque, lógicamente, Jorge Javier ha desmentido de que vaya a ir a la candidatura, pero quiero que me comente esta noticia, porque, ¿hasta qué punto ahí la tenemos? Un icono de la telebasura para un partido basura, dice la noticia, Jorge Javier Vázquez, posible candidato del PSOE a la Caldía de Madrid. Como decíamos, don Roberto, es verdad que él lo ha desmentido, pero el PSOE es capaz ya de llevar a un tipo que ha hecho de la televisión, pues yo creo que ha sido un arma arrojadiza contra el contrario, y además que no solo ha hecho de la televisión eso, sino que ha llenado la mente de miles de telespectadores de basura, convirtiéndolas, pues eso, ese programa en un auténtico insulto a la inteligencia y un engañabobos. Pero, don Roberto, ¿usted se imagina a Jorge Javier Vázquez, de alcalde de Madrid, como que haya dicho que en principio no se va a presentar? Hombre, hombre, yo la verdad que siento mucho que no se presente, porque le iban a dar un revolcón de primer nivel, porque lo que has dicho al principio es parcialmente verdad, en el sentido de que este miserable, porque es un auténtico miserable, es un icono de la telebasura y, además, es votante, lo ha dicho, de un partido basura. Pero más que de un partido basura, una cosa mucho más grave, un partido de traidores a España que están arruinando a nuestro país y que están queriendo volver a traer la guerra civil. Miren ustedes, la telebasura, que es una forma de hacer televisión, desprecia totalmente, y este tío en particular, los derechos fundamentales como son el honor, la intimidad, el respeto, la veracidad o la presunción de inocencia, apelando a lo que estos canallas denominan libertad de expresión. Y como en otros países estarían en la cárcel, pero aquí no pasa absolutamente nada, pues siguen tirando millas con este tema. Afortunadamente, afortunadamente están arruinando a las empresas como Mediaset o a Tresmedia. Bueno, Mediaset ha perdido este año en bolsa el 30 y… bueno, perdón, en los últimos 12 meses, para ser exactos, el 31,7%. Y ahora que van a entrar con publicidad en Netflix, Disney, Amazon, HBO y demás hermanos mártires, bueno, les van a pegar un estacazo que les van a doblar. Pero bien, la telebasura, de todas maneras, es un factor esencial, Jesús Ángel, en el embrutecimiento de la población, en la promoción de la incultura y de la desinformación. Algo muy querido del socialismo, que es lo que precisamente lo que quiere es impedir el desarrollo de una opinión pública, libre y fundamentada, sobre todo fundamentada. De ahí que en una situación de ruina en la que nos encontramos, el Partido Socialista y los comunistas siguen sacando todavía entre los dos fácilmente 130 caños, lo cual es incomprensible. Bueno, el desprecio de los derechos fundamentales que tiene esta gente forma parte del ADN del socialismo. Estos programas suelen desembocar, usted lo sabe bien, en la realización de juicios paralelos, en el abuso del amirillismo, en el escándalo, en la presentación de testimonios supuestamente verdaderos y que son más falsos que un euro de madera, y, por supuesto, en el apoteosis de una televisión de la trivialidad, basada en el protagonismo de personajes del mundo rosa, que es de cuarto y mitad, gente en general chusma, que es la que está haciendo por ahí, y haciendo con esto, y con esto termino, que la gente se olvide de los verdaderos problemas de la nación, de cuál es su futuro, de cómo les están arruinando y de cómo sus hijos no tienen futuro, ni lo tienen sus nietos, ni lo tendrán sus bisnietos.